hola buenos días hermanos cómo están cómo estamos una vez más una mañana fría pero bendecidos porque una vez más estamos reunidos una vez más podemos congregarnos a través de estos medios y juntos juntos dar gracias a dios por ser sus hijos dar gracias a dios por lo bueno que él ha sido con cada uno de nosotros entonces agradecido de lo que el señor está haciendo agradecido de lo que él está trabajando con cada uno de nosotros cierto está obrando como cantamos una alabanza siempre dios está obrando aunque no podamos ver él está obrando en cada uno de nosotros damos gracias al señor entonces por estar conectados una vez más sabiendo que él ha sido bueno y con cada uno de nosotros damos las gracias por conectarse bienvenido buenos días robinson el señor contigo eduardo y así todos los que se van a ir uniendo le damos la bienvenida en este tiempo juntos en que oramos en este tiempo juntos de oración cada uno trayendo adelante al señor cada uno presentando su vida buenos días hermano sergio cómo está cómo está su salud todo bien bueno estamos compartiendo cierto cada día juntos como como kings también las enseñanzas las enseñanzas de 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 nuestra iglesia lo que recibimos cierto de de parte de nuestros pastores y y estamos en en una sola cosa cierto estábamos en en esta área de claves de plenitud cierto y después decíamos la gran la batalla de la mente en en hacer cambios en en pensar y agradecer lo que el señor hace con cada uno de nosotros lo bueno que él es pero así meditarlo meditarlo y y y ver y maravillarse de que no estamos solos es el mes 11 y el señor si estamos reunidos aquí en este momento en esta hora escuchando no escuchando viendo que cada uno se integra es porque el señor ha sido con cada uno de nosotros es el estado con cada uno de nosotros podemos decir hasta aquí nos ayudó el señor mes 11 de este año un año no fácil pero con el señor en paz en paz tranquilos bendecidos sabiendo que en cada circunstancia él ha estado con cada uno de nosotros cierto buenos días hermana ángela cómo está sea muy bendecida nancy que el señor te bendiga bendiga tu fidelidad guzzi buen día cómo estás y la hermana vivian bueno vamos a presentarnos delante del señor esta mañana buenos días billy sea muy bendecida hay muchos hermanos que que o distintos hermanos buenos días de ti que se congregan con nosotros que son de otras congregaciones pero son nuestros hermanos entonces cuando nos toque orar por 15 también cada uno que ore por su congregación le ponga en su corazón somos un cuerpo somos la novia del señor damos gracias señor entonces esta mañana por por lo que él hace él ha hecho y hará en cada uno de nosotros presentemos nuestras vidas mi hermana cada una presente sus vidas buenos días bonito ya oremos gracias gracias señor en esta mañana por estar nuevamente reunido por un día más señor que nos das de poder congregarnos a través de estos medios y presentarnos delante de ti como hijos como hijos señor y tan agradecido tanta felicidad en cada uno de nosotros señor el privilegio señor de ser hijos de ser hijos es algo tan maravilloso es algo tan grande que podamos comprenderlo nuestra mente que tu espíritu santo guíe nuestras vidas y pueda llenarnos de gozo el saber el ser tus hijos que es algo es algo inigualable es algo que va más allá de 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 todo de todo entendimiento de todo lo que tenemos es otro señor tu palabra nos enseña señor que debemos permanecer en ti y en esta mañana traemos nuestra vida traemos nuestro ser nuestro intelecto nuestro entendimiento delante de ti queremos más de ti señor queremos más de ti en este día en este día entregamos todo lo que somos queremos más de ti gracias gracias padre gracias señor gracias como conversamos buenos días ministra dori amiga preciosa normita buen día como conversamos en la batalla de nuestra mente cierto en la palabra nos enseña y nos da consejo que día a día debemos renovar nuestra mente que no debemos acomodarnos cierta la circunstancia lo que estamos viendo es cierto que vamos a pasar situaciones no fáciles cuando el pastor nos compartía una sola cosa cómo sentirme feliz o cómo estar bien si estoy pasando esta situación pero yo anoche estábamos en el live y compartíamos al fin y al cabo lo que se aqueja y lo que sufre la situación que está sufriendo es la carne por eso el señor nos invita a que podemos estar en paz y podemos estar en gozo a pesar de la ficción porque 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 es la carne y la palabra dice que ya no vivo yo cristo vive en mí entonces de renovar eso y de estar en nuestra mente hablándonos a nosotros mismos inclusive Dios está con nosotros no temas no desmayes leíamos ayer cierto estamos con puntos de oración y leíamos josué 1 y le decía y el señor le decía josué esfuérzate y sé valiente y en esta mañana el señor nos dice esforcémonos y seamos muy valientes y nos hemos esforzado ya damos el primer paso estamos aquí reunidos cierto en la mañana buscando del rostro del señor así que eh bendecidos por estar aquí conectados buenos días carla el señor te bendiga por este esfuerzo y por cada uno de los que está aquí de esforzarse y buscar del señor juntos en oración entonces como su palabra dice esfuérzate y sé valiente hoy leemos hoy leemos jueces jueces 6 y increíble que como yo diría que igual o similar le le dice el señor le declara a josué cuando nos toca leer o sea a gedeón cuando nos toca leer ahora jueces 6 en Gedeón 12 la mitad del versículo dice o el versículo entero dice cuando se le apareció el ángel de Jehová y le dijo Jehová está contigo hombre esforzado y valiente aunque él no se sentía así ni se veía así hermano si hoy estás pasando una situación que no sientes esa confirmación que estás tan bien que estás con tanta fuerza ni con tanta valentía hay un temor por cosas presentémonos delante al Señor y declaramos somos esforzados y valientes en esta mañana somos una iglesia somos un grupo de hermanos que se presenta delante al Señor en esta hora con esfuerzo y que somos esforzados pero el Señor nos da la fuerza si no la tenemos y somos valientes en él somos valientes así que como somos y le pidió el Señor a José que se esforzara y sea valiente como le habla Gedeón y lo describe como un hombre esforzado y valiente él es nuestra fortaleza él es nuestra libertad él es más que suficiente entonces oramos por la fortaleza y la libertad del Señor en medio de cada circunstancia que tengamos y vamos a presentar delante al Señor en nuestra vida en oración vamos a presentar no sé si hay peticiones ya mis hermanos Susi buenos días pero si sabe de alguien que está enfermo y después aunque lleguen después las peticiones vamos a estar orando porque en esta mañana nos disponemos delante del Señor y somos esforzados y valientes y somos valientes y a esa enfermedad o a esa depresión o a ese desánimo vamos a declarar que no está en nosotros somos valientes para que esa enfermedad retroceda y declaramos la bendición Padre en esta mañana reconocemos Señor que ningún esfuerzo hay que venga de nuestra parte sino de Ti Tu palabra dice Señor que nos esforcemos y seamos valientes declaramos Señor declaramos que nos levantamos que Tú pones fuerza y renuevo en cada uno de nosotros Señor y nos levantamos y somos valerosos en esta mañana valerosos Padre hombres de valor mujeres de valor que están delante de Ti Señor buscando Tu rostro en esta mañana Padre cada una de las situaciones y peticiones de mis hermanos Señor sean respondidas Padre Espíritu Santo ven a guiarnos a enseñarnos Señor declaramos este esfuerzo esta valentía en cada uno de nosotros Tú eres nuestra fortaleza y en este momento Señor la sanidad que Tú tienes para nuestras vidas porque Tú eres un Dios sanador porque Tú eres suficiente para cada uno en todas áreas y en esta mañana Señor queremos presentar a nuestra hermana Carla que dice que tiene una dolencia en el hombro izquierdo mi hermana ahí ahí donde está toque su hombro toque su hombro y declaramos la sanidad del Señor Padre cada enfermedad cada dolencia en este momento con Tu sangre preciosa Señor Señor puede limpiar nuestros cuerpos puede Señor disipar disipar ese dolor en esta hora ese dolor que tiene en el hombro mi hermana Carla Padre sea limpiado sea sanado Tu sangre preciosa Señor la sane eres sana por la sangre de Cristo eres sana en el nombre de Jesús sale el dolor sale inflamación y así cada una de las enfermedades de todos mis hermanos Señor lo que estén sufriendo la dolencia que tengas Señor lo que está en descontrol en cada uno Señor Tú traigas el control Tú traigas esa paz Tú traigas esos niveles niveles de azúcar que tienen que ser ordenados o lo que sea que estén padeciendo Señor yo pongo delante de Ti Señor la vida de mi mamá que está con una alteración en el azúcar y así tantas cosas que hay en la vida de mis hermanos en la vida cotidiana de cada uno de ellos que nuestra carne se duele Padre en el nombre de Jesús trae sanidad trae sanidad y queremos poner en esta hora también delante de Ti Señor los que están padeciendo COVID una vez más Señor esta enfermedad que ha sido algo que ha desconcertado el mundo entero Señor y que lo ha descolocado Padre nuevas fuerzas Señor estas fuerzas que pedías que tuviera Josué declaramos que son en esta hora para nuestras vidas fuerzas fuerzas en cada uno valentía en cada uno para vivir esta adversidad en la que tengamos que enfrentar Señor fuerzas para cada uno Padre los que están ahí trabajando en la salud y que necesitan Señor de tu fuerza hay tantos hijos tuyos Señor renueva fuerzas en esta mañana renueva cada uno a cada uno la fuerza Señor tu fuerza en cada uno de nosotros recibimos Señor en esta hora ese aliento que viene de ti ese renuevo que viene de ti amado Padre amado Espíritu Santo glorioso gracias gracias Señor que tú estás haciendo que tú estás Señor sanando en esta mañana sanando los cuerpos sanando las mentes los corazones aún seis corazones afectados por tristeza Señor por angustias por sentimientos encontrados por desalientos Señor por desengaños por frustraciones Señor Padre trae en esta hora sanidad del alma y desechamos de nosotros Señor el resentimiento el dolor fuera en el nombre de Jesús declaramos que somos un cuerpo hijos sanos 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 por la sangre de Cristo declaramos sanidad en esta mañana para el cuerpo de Cristo para nuestra iglesia para el cuerpo de Cristo en Chile en el mundo entero en general el que busca tu rostro Señor que te halle como dice tu palabra buscadme y me llareis Señor te buscamos en este día te buscamos te buscamos y encontramos en ti todo gracias gracias Señor poderoso gracias hermano siéntase bendecido siéntase feliz de que el Señor ha tomado su petición ha tomado su dolor ha tomado su enfermedad y Él en control Él en control Ministra Dori nuestra hermana Nil Derlan está hospitalizada pero el Señor ahí con ella ahí con ella en este momento el Señor paseando por cada hospital es el primer doctor que va a hacer el control a cada uno de sus pacientes y Él va a tocar Él está tocando Él está tocando la vida de que Él clama la vida de los hijos y de los que no son hijos está tocando para que conozcan de su gloria para que conozcan de su poder para que se acerquen eso está haciendo ahora el Señor a través de su Espíritu Santo porque nosotros creemos y así es si lo declaramos así es conforme a nuestra fe será hecho y creamos hermano usted piensa en este momento quien está viviendo situación difícil y que ahí el Señor está tocando en esta hora el cuerpo el hogar el corazón la vida de cada una de esas personas que tiene necesidad mi hermana Vivian también dice por mi hija Pía que está a la espera de una respuesta a una entrevista de trabajo también Señor vamos a poner delante del Señor en esta hora lo que es nuestra finanza porque Él es nuestra fortaleza dice esfuérzate y sé valiente vamos a disponernos y Él va a poner esa fuerza y Él va a poner esa valentía en nosotros nosotros nos disponemos así es nos disponemos en el Salmo 144 mire mi hermano lo que lo que habla el Señor para nuestras vidas en el Salmo 144 dice bendito sea Jehová mi roca quien adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra misericordia mía y mi castillo fortaleza mía este día el Señor en nuestra fortaleza y mi libertador escudo mío en quien he confiado el que sujeta a mi pueblo debajo de mí Él sujeta debajo esto hablaba el Rey David pero Él sujeta nuestra condición nuestra familia debajo de nosotros y Él da la fuerza y como ponían y ponemos las peticiones de nuestra familia de nuestros hijos el Señor toma el control toma el control de todo y nos esforzamos y somos valientes Él es nuestra fortaleza entonces vamos a poner Señor delante de Ti en esta hora porque Tú nos esfuerzas porque Tú nos haces valientes Señor delante de Ti nuestra vida en finanzas nuestra vida financiera Señor Tu palabra nos habla que el trabajo es honroso que debemos trabajar que debemos esforzarnos en trabajo pero Padre en esta hora Tú abres las puertas para quienes necesitan trabajo Tú Señor abres la puerta das el camino para aquel que necesita el sustento Señor Tú no nos desamparas y nos sorprendes con milagros en este tiempo sabemos Señor que has sorprendido a mis hermanos pero una vez más clamamos Señor necesitamos mi hermana clamaba por su hija que necesita una puerta de trabajo que el Señor abra una puerta de trabajo mi hermana Verónica también está confiada en Ti Señor de que Tú vas a abrir una puerta a Valeria Padre que Tú hagas porque necesitamos del sustento y en esta hora entonces clamamos Señor por la hija de mi hermana también que necesita esa entrevista que sea positiva para trabajo Padre gracias gracias Señor porque Tú eres quien está abriendo esas puertas Señor y los que tienen su trabajo Señor en esta hora pedimos gracias sabiduría para ser los mejores para ser en eso también Señor se vea tu poder se glorifique tu nombre porque se sorprendan y digan que es que es que tiene tanta gracia o es que está bien es que algo está con ella algo especial está con él y eres Tú eres Tú Señor porque nosotros Señor estamos bendecidos y bajo Tu mano Señor bajo Tu alero Señor te alabamos en esta mañana y descansamos en Ti que Tú vas a traer Señor esos trabajos que necesitan mis hermanos esas herencias esos bonos que necesitan para para económicamente Señor estar estables y también Señor que Tú bendices y Tú abres las ventanas las puertas de los cielos abres todo Señor en bendición para tus hijos aún Señor aunque no tengamos trabajo o algo estable Tú nos sorprendes pero también aún para bendecir aún para ser generoso Señor con el querer como el hacer Señor de ser generosos también de compartir de entregar lo que tenemos también y ahí vemos Señor que hay hay un hay algo también hay un una ley Señor de que sembramos y cosechamos y si somos generosos Señor es cierto que va a venir generosidad también para nosotros gracias Señor gracias gracias por lo que haces gracias Señor porque Tú vas a traer también las finanzas Señor Tú vas a traer Señor las 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 finanzas que necesita cada quince cada capilla pongamos delante el Señor nuestro deseo de tener un lugar físico que el Señor ya lo tiene y de cada capilla que que está abriendo que que se está abriendo de quince en el mundo y que se necesitan recursos el Señor está trayendo esos recursos Él los trae Él los trae Él los trae te alabamos Señor porque nuestra esperanza está en Ti te alabamos Señor porque Tu palabra dice que podemos confiar todo en Ti Señor de que Tú bendices abundantemente y así lo creemos que Tú bendices quince y todo el cuerpo de Cristo abundantemente en el área de finanzas también Señor en el área de finanzas creatividad para los que tienen trabajos independientes creatividad para poder conseguir sus clientes para que traigan la bendición económica que se necesita para sus locales para sus puestos Señor gracias 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 porque todo está en Ti porque Tú lo haces Señor nos vas a sorprender nos has sorprendido hasta aquí hasta aquí has fortalecido y has guardado a cada uno de Tus hijos entonces estamos confiados estamos confiados que el Señor está haciendo dice pido oración por un niño llamado Benjamín buenos días hermanos Carlos que está allá así es vamos a orar por Benjamín en esta hora hemos descansado todo lo que es sanidad pero clamamos Señor Benjamín es tuyo es creación tuya te pertenece clamamos por Benjamín Señor que Tú toques toques su cuerpo toques ahí y esa meningitis fuera en el nombre de Jesús fuera fuera eso en el nombre de Jesús Tú haces un milagro en esta hora Señor Tu sangre tocando tocando ese cuerpo tocando Benjamín nuestra hermana Vivian también dice por su nieto que está con fiebre esa fiebre esa migramia que tiene su hija también su hija es por trabajo y fiebre por su nieto Señor en esta hora toca los cuerpos de estos pequeños Señor no quisiéramos ver cuando sufren ellos Señor para nosotros doble sufrimiento porque sabemos nosotros cuando pasamos enfermedad lo difícil que es y ellos que son pequeños y que a lo mejor no conocen el manejo no saben el manejo de sus emociones o no pueden confiar o declarar sanidad es más difícil llevar la enfermedad Padre en el nombre de Jesús tenga misericordia de estos pequeños tenga misericordia del neto de mi hermana Vivian y de Benjamín Señor toca toca los cuerpos de los pequeños Señor de los niños te damos gracias Señor también en esta hora y bueno aprovechemos de orar por nuestros niños por nuestros niños de Kings y de toda la iglesia del cuerpo de Cristo Padre ponemos a estos pequeños delante de ti Señor que que de pequeño están siendo administrados que de pequeño están buscando tu rostro gracias Señor por la escuela dominical gracias por Kings le decimos escuela dominical pero es el culto de niños Señor gracias por por los tíos por por Paula por cada uno del equipo que que trabaja en Kings Señor y que está ahí administrando estos pequeños gracias Señor porque ellos de pequeños están buscando tu rostro están recibiendo de ti que tu Espíritu Santo estés tocándolo desde temprana edad para que nunca nunca se suelten de ti se tomen de tu mano Señor crean plenamente en que no es tan solo que tú estás con ellos y ellos puedan descansar todo en ti Señor nos sorprenden cada domingo con su culto la bendición que es verlos que es verlos tan tan llenos de gozo de fe de ánimo de fuerza gracias gracias Señor oramos y bendecimos a nuestros niños bendecimos a nuestros jóvenes también Padre si hay a jóvenes con preocupaciones con incluso en estos momentos en este tiempo Señor que tienen que dar pruebas que tienen que pasar su año escolar vienen situaciones Señor de de cansancio de estrés la salud emocional se ve desmejorada de ellos Padre en esta hora nuevas fuerzas para su vida nuevas fuerzas para su cuerpo nuevas fuerzas para nuestros jóvenes y gracias Señor por el equipo que trabaja con nuestros jóvenes Señor gracias por nuestro hermano Jonathan por Ariela Señor que levantan y animan a nuestros jóvenes en King pero también Señor por todos los jóvenes de todas las King por todos los jóvenes del cuerpo de Cristo aún por los jóvenes de nuestra nación que no te conoces Padre que están en un espíritu de rebeldía Señor de rebelión de están tan entenebrecidos en las cosas de este mundo en la maldad Padre en esta hora te pedimos libertad para ellos libertad en el nombre de Jesús libertad para estos jóvenes libertad de mente de pensamiento que tú Señor toques los corazones que tú uses los medios Señor que ellos puedan tener un encuentro contigo clamamos en esta hora por la salvación de ellos de los que están perdidos pero también aparte de los jóvenes Señor por los que están perdidos Señor de nuestros seres queridos de nuestra familia hermano aproveite de orar por sus cinco ponga adelante al Señor a las cinco Padre en esta hora pedimos y clamamos por quienes necesitan salvación este día Señor este viernes 20 Señor tú vas a traer salvación a muchos y si nosotros Señor hemos de ser instrumentos para alcanzar aquellos para hablarle de ti Señor que así sea danos la valentía Señor para hablar danos el de nuevo para hablar de ti de tu palabra para llevar a muchos delante de tus pies estamos con un desafío Señor de tres mil almas de aquí a fin de año Señor que cada uno haga soporte que cada uno de nosotros podamos Señor abrir nuestros labios para entregar lo que hemos recibido porque hay necesidad porque donde miremos hay necesidad en nuestra familia en nuestros vecinos en nuestro trabajo hay necesidad de que es de un Dios poderoso de que tú vengas de que tú establezcas tu reino en cada uno de nosotros gracias Señor porque tú estás obrando porque tú estás haciendo y si somos instrumentos en tus manos Señor aquí estamos en esta mañana nos disponemos nos disponemos como kings nos hemos reunido para estar dispuestos Señor a que tú hagas tu perfecta voluntad en nuestras vidas se establezca tu reino en nosotros en nuestras vidas y se haga tu perfecta voluntad en este día gracias Señor porque descansamos Señor en ti que tú estás sanando que tú estás trayendo la 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 finanza que tú estás trayendo la bendición económica para para nuestras vidas eso confiemos mis hermanos el Señor está trayendo sanidad la 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 bendición económica y también la la sabiduría y la gracia para caminar como hijo del Señor y hacer su voluntad con respecto a entregar su evangelio así que el Señor nos fortalezca y en esta comitiva de de alcanzar el Señor nos dé la gracia y si no podemos hablar o o o no hay nadie que pueda sigamos orando y clamando con la oración también aportamos a que el Señor esté obrando en el medio de nuestro en medio de este pueblo damos gracias al Señor hemos orado por la sanidad de los quienes necesitan fortaleza cierto y damos gracias y pedimos por nuestros hijos decía nuestra hermana Norma Gaete si nuestros hijos que están estudiando como conversamos y vienen estas afecciones de 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 ansiedad el Señor en esta mañana toma el control Dios poderoso y su Espíritu Santo trayendo la paz trayendo el sosiego trayendo la habilidad para cumplir cada uno de los proyectos que tienen nuestros jóvenes creamos y declaremos eso en oración Él está con ellos Él los fortalece damos gracias al Señor entonces porque Él está haciendo en medio nuestro vamos a dar las gracias Señor por nuestros pastores por nuestras capillas y que el Señor traiga bendición la misma que hemos orado para nuestra vida y el punto de oración hoy día en nuestro en nuestro calendario de oración cierto porque estamos que somos casa de oración hoy día oramos por nuestros hermanos de tercera edad que son los que han sido más más afligidos en este tiempo en estos 11 meses del año por esta pandemia y y oramos y ponemos la salud de ellos delante del Señor y que las nuevas fuerzas así que oramos por nuestros hermanos Padre bendecimos tu nombre y y clamamos clamamos por sanidad Señor pero en esta hora queremos exponer específicamente delante de ti a nuestros hermanos adultos mayores las fuerzas de nuestros hermanos adultos mayores se decaen porque el cuerpo el cuerpo ya está más desgastado Señor pero tú renueves fuerzas tú renueves Señor tú hagas sanidad en ellos tú hagas rejuvenecer Señor sus mentes sus corazones y toques también sus cuerpos y que Señor en ellos haya ánimo haya fuerza que tú das fuerza al cansado que tú renuevas Señor que tú los bendigas Señor que en este tiempo que 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 ya está restando para para ellos Señor quizás porque no sabemos nadie tiene el día la vida comprada pero Señor sabemos que que cada día para cada uno de ellos es un esfuerzo más Señor te pedimos bendición te pedimos esa bendición que viene del cielo que están en paz en tranquilidad que tú los guardas en esa paz en esa tranquilidad porque tú estás con ellos Señor que que tú traigas en ellos nuevo ánimo nueva fuerza que que se llenen de agradecimiento porque tú le has dado una vida donde ya han cumplido muchos proyectos de vida donde han trabajado donde han tenido hijos donde ya tienen nietos se puedan regocijar en lo que tú has entregado en este tiempo y que Señor que tú sigues obrando en cada uno de ellos para salvación de su familia para para ánimo para renuevo de ellos mismos para la tranquilidad que necesitan cumple el deseo de sus corazones Señor ponemos delante de ti Señor a ellos y los que están enfermos sean sanos en esta hora y los que están batallando padres sean fortalecidos y salgan victoriosos de cada situación de cada situación que están enfrentando porque a veces Señor enfrentan situaciones que están que competen a sus hijos a sus seres queridos dale la fuerza dale la sabiduría también para que ellos sean de bendición a quienes les rodean para que en nuestras mujeres adultas mayores en nuestros hermanos adultos mayores haya palabras de sabiduría para entregar a quienes les rodean a sus hijos a sus nietos padre bendecimos a nuestros adultos mayores y tú los tienes en en cuidado tú los tienes en tus manos Señor gracias 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 Señor por nuestros hermanos gracias tú obrando y tú haciendo bueno mi hermano hay tanto por qué orar todos los días cada momento no olvides conectarse a la una estamos recibiendo esa palabra que nos ayuda a renovar nuestra mente a pensar como el Señor quiere que lo hagamos y no como nosotros sentimos y en la tarde cuando estamos con una con desde mi oficina con el pastor ahorita lo hemos visto en todo este tiempo como el Señor ha usado a las mujeres y aquí nuestras hermanas digamos eno aquí Señor úsanos ayúdanos somos un aporte para nuestra familia para quienes nos rodean ser un aporte somos de los que suman somos de los que recoge como dice su palabra y no de los que desparrama somos bendecidos así que no olviden conectarse de lunes a viernes estamos a las 6 de la mañana ay este domingo podemos congregarnos hay un orden si hay que inscribirse hay un protocolo que seguir sean bienvenidos los que vamos a poder estar y los que se conectan desde sus hogares la bendición igual más grande igual parejo para todos la bendición que necesitamos los que están vamos a estar en presencial y los que vamos a estar conectados a través de estas redes bendecidos igual porque somos un solo pueblo y hemos estado conectados a pesar de no estar juntos a través de estas redes y eso es una bendición es una bendición así que hermanos les despido les despido sean bendecidos el Señor bendice y premia esta fidelidad este esfuerzo de estar juntos esta mañana y el Señor con nosotros un día de victoria amén un día de victoria frente a cada una de las situaciones que tenemos que vivir ya y el Señor en control de nuestros cuerpos de nuestra salud Él se ha llevado la enfermedad créalo se ha llevado la enfermedad este día en esta hora se la lleva y y trae la respuesta que necesitamos en todo y y si no hay lo que esperamos lo que necesitamos aún damos las gracias porque Él está obrando Él está obrando en su momento Él traerá la bendición que necesitamos bendecidos mis hermanos les amamos ánimo y seguimos firmes y adelante eso sí queda antiguo pero bendecidos adiós bendiciones conmigo 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 ¡Gracias!